¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de The Legend of Zelda Adventure of Link O sea, el Zelda 2 de la NES, el 2 que sacaron Así que bueno, nos quedamos en el mismo punto del jueves pasado porque obviamente, a ver, estoy grabando seguido Me voy de vacaciones y tengo que grabar un puñadito de vídeos seguidos, así que bueno No podré haber leído los comentarios obviamente, pero confío en que habréis apoyado esta serie lo suficiente Así que vale, ahora tenemos que ir, espérate, vamos a ir a que nos curen Creo que estoy curada, estoy curada, vamos a ir hacia abajo Que es por donde tenemos que ir ahora, es el único sitio por el que podemos ir básicamente Y ya lo podemos cruzar porque tenemos absoluta... ¡Hostia! Absoluta... no, no te muevas ahí Tenemos absolutamente... vale, aquí es... vale Tenemos absolutamente el candelabro este de los otros Este ha tardado más, vale, eh... vale ¡Hostia! Es verdad, que este eran boomerangs ¡Uh! Vale, vale ¡Ay! Cuidado, 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 cuidado Vale, 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 vale Veinte puntitos, qué poco Vale Tengo la vida fatal, eh Buah Vamos, vamos Y mira que me subí la vida, eh Pero... Necesitamos el hechizo del aire Básicamente porque si no... Nos matarán Muy rápido Y si como ahora No, no puedo morir, eh Los puntos Vamos a ver si empezamos con cero puntos Y si no, reiniciamos Sí Voy a hacer una cosa Voy a utilizar coraza porque si no, estos son pollas, eh Que no, que no, que no Es que es imposible Hasta con coraza, tío Y es que no puedo restaurarme la vida Pues vamos a volver al pueblo Porque yo paso de perder los puntos, eh Y llevo ya reiniciadas las partidas dos veces O sea... ¿Qué cojones? Este juego es dificilísimo Es muchísimo peor que el 1 Pero ¿sabéis por qué es peor? No, no por la dificultad en sí Que también es más difícil Sino porque el Zelda 1 No tenía vidas Lo de las vidas sí que es verdad Que no me gusta Porque es en plan Tres intentos Y a tomar por culo los puntos Eso es muy jodido, tío Con lo difícil que es este juego Lo de las vidas sobraba Lo de los puntos está de maravilla A mí me encanta Pero lo de las vidas sobraba Ciertamente Vale Bueno, ahora farmeamos punticos Y ya si me matan Pues una vez tenga los 500 Es que me da igual si me matan Pero si no tengo los 500 No me da igual En absoluto Coraza Paso muy fuerte De que me mates, hijo puta Venga ya, venga ya, venga ya Venga ya, venga ya Vale, ahí estamos Vale, ahora vamos mejor ahora Vamos a usar otro escudo Porque si no Vale Esto es magia Nos viene de maravilla Aunque creo que no podemos usar escudo otra vez Pero bueno Vale Y nos queda ya unos casi 100 Prácticamente 100 Para los 500 Así que veremos a ver Es que encima Ahí estamos Ahí estamos Vale, vale, vale Salgo ya al exterior Por el amor de un cristo Vale Los rojos se transforman Me cago en mi Vale Voy a usar escudo, tío Esto es muy difícil Esto es jodidamente No sé qué hace No sé qué hace Pero jodido Seguro que es jodido Vaya Necesitamos jump Eso es yo llorando Básicamente Tío Es que Verás Tu Puto Murciélago Por favor Que no hagan spawn Vale Perfecto Vale Tenemos un problema Y es que no tenemos jump Vale ¿Quién nos ha dado la vida? Nos ha dado coraza Vale Vale, vale ¡Ah! Vale Ahora ya sé A dónde hay que ir Sabiendo que necesitamos El hechizo jump Todo es mucho mejor Y más fácil Y más easy Vale Vamos a ir a Voy a ir a curar primero Y luego vamos a farmear Los puntitos ¿Vale? Vale Vida restaurada Tú Restáurame la magia Muchas gracias señora Me restauran la magia La vida Y me lo restauran Todo Y ahora aquí Esta muchacha Que sale de aquí Ve que tienes el candle Y te dice Ah no Espera No es esta ¿No? Espera ¿Quién es? O sea ¿Quién era? Esta Esta Do not go south Without a candle Que sí Que tengo un candle Coño Pero Me tendréis que abrir Alguna puerta ¿No? Y me tendréis que dar jump ¿Dónde se conseguía jump? Jump ¿Dónde se conseguía jump? Vamos a ir a farmear Juntitos Cuando los farme Nos vemos Vale Ya he farmeado Y puedo subirme El ataque O la magia Please Ataque Vale Con 3 de ataque Ya la cosa Mejora muchísimo Porque ya Hostia Ya nos cargamos Más fácil A los enemigos Por tanto No nos quitan Tanta vida Así que de maravilla Voy a ir al Pueblo Puro Y cuando Estamos por ahí Pues nos vemos Lo que creo que voy a hacer Es matarme Más que curarme Porque ahora que tengo 0 puntos Es el momento De restaurar las vidas Así que sí Me voy a matar Para restaurar las vidas Y cuando Este Nos vemos Vale Con la Con los puntos a 0 He podido restaurar las vidas Lo cual es mucho mejor Vale Espérate Coño No entres ahí Vamos a ver Si es que por aquí abajo Hay algo A buenas horas Perdón Perdón Me sale nada Vale Igual es que hay que ir por aquí Ahí está el templo 2 Pero no estoy segura De que Por ahí sea jump Bueno Vamos a entrar Anda Vamos a entrar Y vemos lo que nos encontramos ¿Ves tú? Me cargo ahora estos de un golpe Se nota que el ataque me ha subido Llego ya el ataque a 3 O sea No es ninguna tontería Voy a intentar que no me maten Estos es que me dan 10 puntos Es que no es ninguna tontería 10 puntitos cada uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Me ha subido? ¿Me ha aumentado la magia? Oh my goodness Me pregunto dónde habrá corazones Estaría muy guay Yo sé dónde hay uno Pero... A ver Seamos sí serios Yo creo que todavía no se va a poder entrar ahí Ni de coña Este capítulo va a ser más de exploración que de otra cosa Y farmeo El farmeo lo voy a hacer fuera de cámara siempre No os preocupéis por eso Pero sí que es verdad que con vosotros tendré que hacer un poco de farmeo también O sea Eso es innegable Sintiéndolo mucho No sé si por ahí abajo Porque sé que aquí No, era por aquí Y esto todavía no lo podemos romper Vale Vamos a ver Vamos a ir aquí Bueno Estos son... Me dan dos puntos Para eso nada Y vamos a hacer una cosa Voy a atravesar esto Otra vez Vamos a ir por el camino de abajo A ver qué tal Porque sin jump No vamos a ningún lado Igual jump Si no encontramos nada por aquí Miro la guía A ver dónde se consigue jump Y todo eso Vale Vamos a ver qué hay aquí Que no sé qué hay No tengo ni idea Vale Por aquí hay un camino Igual podemos Yo veo que puedo ir O sea No me lo está impidiendo nada Quitan vida las burbujitas Obviamente Pero no sabía que tanta Vale Aquí hay algo Vale Me han pillado Me han pillado Gatos saltarines O sea No me jodas ¿Qué co... Son jodidas, eh? Me cago en mi vida Vale ¿Ahí qué hay? ¿Qué puedo encontrar aquí? ¿Puntos? ¡Un corazón! ¡Coño, quita! Bien Hemos encontrado Como un corazón Lo cual es maravilloso Vamos a usar esta mierda Anda Bien, 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 bien Parmeamos punticos Así De maravilla Pues menos mal Que hemos venido Voy a mirar Donde se consigue jump Menos mal Que he venido aquí Porque en verdad Joder Encontrar un corazón De vida Y el botijo De magia Ha sido maravilloso Pero Veremos a ver Veremos a ver Que... No sé yo Vale Vale, a ver Vamos por aquí Y mientras Pues si me... Si pillo estas mierdas Pues vamos farmeando Esto lo malo Es que no farmeo O sea Esos bichos No se farmean Esos bichos Si me pillan Me tiran bolas Y punto Y con las bolas Ni se farmean Ni le eches Así que... Caca En la arena Caca Vale Aquí sí que me tiene Que salir un bicho Aquí de hecho ¿No? O a lo mejor No me sale ya Pues... No me sale Ruto 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 era aquí Creo Era esta Pero es que claro Nadie me abre las puertas De su casa Es como muy raro Todo A lo mejor Tengo que llamar A una puerta Igual Es que Lo jugué de tan pequeña Tío Que no me acuerdo Mis padres Mi madre O mi padre Que estarán viendo este vídeo Seguro que se están mordiendo Las uñas En plan ¡Que vayas aquí! Porque se lo saben de memoria Mis padres Ojalá tener la vez De mis padres Oye 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 Recupérame la magia Venga Maravilloso Ok Y por aquí Por aquí no podemos seguir O sea Este es el del error Este es Este es tontería Vale Y aquí no sale nadie Sí que sale una Vale Y dice Corillao Tancari Estor No sé qué Pero no me abres ¿Y tú? Eh Sorry Ay no No sé nada Y esta me dirá igual No sé nada ¿Y esta? Hello ¿En serio? Por favor Necesito Chang Use case Muy bien Tío Que esto es ruto Oye tú Ayúdame No vayas al sur Quiero entrar Oye Esto es ruto ¿Verdad? ¿O no? Ruto Que sí Que sí Que es aquí Es aquí Oye tú No sé nada Me cago en la mar Oh godness Claro es esa Pero no me abre la puerta Porque claro Me están diciendo Me han robado el trofeo Pues claro Porque hay que conseguirle el trofeo Estoy fatal de la alergia Madre de dios ¿Cómo estamos? Con la alergia De los huevos Bueno voy a estar Exornudando hasta la saciedad Oye Va a ser brutal A veces me paro a pensar Y digo Tío Igual no es alergia No sé No sé La vida ¿No? Es dura Oye tú No quiero que me des Vale Ahí llega Por poco me lanza al fuego Chaval Y la inteligencia de Ina Es maravillosa Vale vamos Que me quieras Me cago en el puto Burciélago de mierda Coño Es pesadísimo Tío Lo odio No sé Que me pasa Que no paro de estornudar De verdad Que no lo sé He guardado En el En este punto De la cueva Ahora A tomar por culo Ya coño No Por favor Joder Ha sido muy Creía que moría La verdad Vale Aquí la magia Vamos a poner El trofeito De los huevos Me cago en Ahí estamos Aquí está el trofeo Oye oye Vale vale Tengo el trofeo Pues es que la cueva no era difícil Perdona por los mocos En serio Es que No sé si será alergia A un resfriado La verdad es que España es asquerosa Porque El clima Es horrible El clima español Porque aquí No existe Ni el Ni el otoño Ni la primavera O sea Temperaturas Templadas Es difícil Y hemos pasado De un extremo A otro Hemos pasado De pasar El mayor De los calores En España A pasar frío Por lo menos Yo he pasado frío Estos días Porque ha bajado La temperatura De forma bestial Y estos días Me refiero Al día 10 de agosto No a Cuando estéis viendo Este vídeo Pero estoy grabando Después Y es horrible Es horrible Es horrible La verdad Vamos Que me cure Estarán ya Hartos De mí De curarme Pero es lo que hay Es la fuente De cura Vale Vamos a continuar Me estoy muriendo De calor He apagado El ventilador Pero preferible Eso a estar Estornudando Constantemente Do not go South Cuidado Candle Vale ¿Quién era la del trofeo? Era aquí Era esta Oye Oye Tengo el trofeo Salvarse el trofeo Come in Come inside Supongo que hubiera Vale Y ahora este Me da jump Y con jump Y podremos pasar E ir a más sitios Vale Con jump La vida ya Es más maravillosa Ok Con esto Puedes saltar muy alto Con esto Puedes saltar muy alto Vale Ahí tenemos jump Habéis visto Cuanto consume Jump De magia 40 La mitad Más Del doble Vaya De Siel De curaza Impresionante Vale Vamos a continuar Vamos a atravesar la cueva Y vamos a ver Que nos encontramos En ruto Ya tenemos el hechizo Lo cual es maravilloso Y a ver Lo que nos encontramos Abajo Me han matado dos veces Pero es que no quiero Perder los puntos Así que La vida Vale Si hace falta Uso curaza Es que me da igual Vale Como hemos conseguido Una Una Joder Tío No Hemos conseguido Una vasija De esas de magia Pues maravilloso Nos ha incrementado La magia Lo cual es Una maravilla Fuera 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 Uy Que maravilla ¿No? Perfecto Aquí voy a usar También curaza Porque imagino Que tendré Para jump No imagino Que Por dios Vale Este muerto Y una vez muerto La vida Es mejor Vale Ahí estamos Y ahora Tengamos Cuidadito Porque los murciélagos Tocan mucho Los ovarios Vale Cuidado Ahí estamos Gracias Vale Como Vale Jump Ahí estamos Hemos usado Jump Y ya ves tú Para Esto Ok Vamos a ver Este bosque Que tiene Una Vamos a ver Estaba Estaba rozándola Pero bueno El juego Ha dicho Mira No quiero saber Nada Vale He guardado Desde este punto Para no perder Los puntos Mejor no meternos En el pantano Consejo Que os doy Vale Aquí Hay que meterse Obligatoriamente Pero Los enemigos Son fuertes Bueno Si os sale Solo estos No Y para farmear Bueno No está mal Pero preferiblemente Que sea En Otro lado Vale Y aquí Que encuentro Vale Por ahí vamos Al templo 2 De hecho Yo voy a Bastante episodio Pero voy a Voy a recorrer El camino No sé Por ver Vale Aquí En En esa cueva De allí A la que no podemos Acceder Pero a la de la A la de este lado Si Vamos a ir Por ver Lo que hay Mierda En esa cueva Hay un corazón Pero Creo que me van a matar Farmeando puntos Vale Vamos a usar Coraza Porque estoy bastante mal De esta mierda Vale 5 puntos Joder Vale 5 puntos 5 puntos Coño Me ha soltado la bolsa De 50 puntacos Vale A ver lo que encuentro Por aquí Lo sabía Es que lo sabía Este es menos fuerte Que el otro Pero también es fuerte Venga Uno más Vale Ahí estamos Pero ¿Cómo puedo ser Tan gilipollas? Vale Ahí estamos Vale Venga 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 Que yo puedo Que yo puedo Seguro que llego A algún sitio Donde me dan un corazón O algo guay Tío No tengo nada Puntos ¿Cuántos? No No puedo Vida Tío No puedo Vida Solo puedo Subirme La magia Venga Va Vamos a subirla Porque estamos Puteados Tenemos que dejar Ya el episodio 200 puntos Más Me he llevado Chaval No quiero morir Ay No quiero Voy a intentar Ir por los caminitos Sabéis Voy a guardar Desde este punto Y vamos a llegar A una Vamos a ver Guardamos Desde este puntito Y vamos a intentar Llegar Aquí me han pillado No Si Me ha escapado No se como Pero me ha escapado Vamos a intentar Llegar a un pueblo No me lo creo Ni yo Chaval Creo que Atravesando el puente Había un pueblo Lo cual sería Maravilloso Si que hay un pueblo Si, si que hay Si que hay Que me acuerdo yo Vale Esto es Jodido Ni de coña Ni de coña Pierdo yo los puntos Chaval Ni de coña Ni de coña Pierdo yo Mis puntos No voy a perder Mis puntos No voy a perder Mis puntos No, no, no No, no, no No, no, no Que no, que no Que me niego Que me niego Que me niego Me van a matar Me van a matar He pasado el puente Joder Lo vamos a conseguir No me lo puedo creer Esta que town es Eh Water town Of Saria Oh, de Saria Increíble De aquí no sale nadie No Tío Ayúdame por favor Necesito vida Vale ¿Tú qué? ¿Qué me cuentas? Dice Eh Perdí mi espejo Vale Hay que traerle el espejo Para que me deje pasar Y coger magia Supongo Eh Hello Vale Por favor Por favor En serio Vida 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 Magia Mira Aquí tengo magia Pero lo que necesito Es vida Por favor Vida En serio Vida Está dormido Qué cosa más extraña Vida Seguro Oh, sí, 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 sí Oh, my goodness Oh, my goodness Y para abrir el puente ¿Qué necesito? El templo 2, ¿no? Eh Solo la gente De 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 Alguien Me tendrá que dar algo O algo Supongo Pero bueno Ojito Que hasta que no llegue A los 800 puntos No soy feliz Y Supongo que lo que haré Es farmear Para el siguiente episodio Fuera de cámara Cuando vuelva de las vacaciones Que ya habré vuelto Y habré farmeado Y entonces habré Aumentado la vida Al 5 Y eso ya Está muy bien Y lo siguiente que nos aumentaremos Será la magia Que ya Va siendo hora Así que Con esto Estoy muy feliz Espero que os haya gustado Mucho este episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego